¿Qué efecto puede causar si yo digo, después de Rusia me retiro? ¿En los futbolistas qué dirijo? ¿Qué efecto? ¿Negativo? Cuando un entrenador tiene un equipo y dice, cuando termine el contrato me voy, empezó a perder. Es así. El futbolista integra un grupo de trabajo de que el entrenador es parte. Y cuando se ve la posibilidad de que ese entrenador no esté, no hay un futuro lejano. Es así. Entonces no. Pero escúcheme, yo soy muy consciente que estoy mucho más cerca del final que del principio. El tiempo pasa para todos. Pero yo la pregunta que usted me dice, para quitar cualquier tipo de especulación, no tiene respuesta. Yo jamás dije, me voy a ir en tal... ¿Para qué? ¿Con qué necesidad? No.